Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que seguir haciendo estas aperturas en las áreas y justamente se han anunciado ya las aperturas de la cuarta fase y vamos a hablar sobre eso con el ministro José Luis Chicoma, ministro de la producción. Ministro, buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días, Federico. Buenos días, Federico. Buenos días, Verónica. Ministro, si podemos dar cuenta de lo que se va a abrir, y ojo, atención, que no es que se abre hoy día ni mañana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se va a abrir y cuáles son los porcentajes de aforos nuevos? Sí, lo que estamos promoviendo es esta reapertura responsable. Las nuevas actividades que se van a abrir, que dependen del Ministerio de Producción, son gimnasios y casinos. Se ha aprobado ayer la apertura por el Ejecuto Supremo. En los siguientes días estamos sacando una resolución ministerial para aprobar los protocolos de bioseguridad que garanticen que las actividades no sean tan riesgosas. Los aforos nuevos en otras actividades están en restaurantes. Restaurantes pasan de 50% que ya tenía por un tiempo, a 60% en salones y a 70% en terrazas y espacios abiertos. Y los centros comerciales pasan de 50% a 60%. En general, el de centros comerciales no tiene una limitación, como restaurantes que es diferente salón y terraza. No, se ha aplicado de manera general el 60%, el nuevo 60%. ¿Y qué se ha pensado para gimnasios y casinos? Porque ahí, digamos, la llegada del público a los ambientes, a los espacios, es bastante diferente. En casinos, por ejemplo, las máquinas están muy cerca, la gente se reúne mucho más cerca que, por ejemplo, en un gimnasio donde sí puede haber una distancia entre máquina y máquina. ¿Qué se ha pensado al respecto? Lo más importante es en las nuevas actividades, gimnasios, cines, casinos, teatros también, se empieza con un aforo del 40%. Yo sé que hay muchos pedidos, de hecho, de los gremios y los empresarios que sea mayor para que sea la actividad más rentable, pero hemos decidido ser cautos en cómo estamos promoviendo esta reapertura. Pero, por otro lado, cada una de estas actividades tienen estos protocolos distintos. En el tema de los cines hay protocolos para las colas para entrar, para salir también hay protocolos como si fuera casi casi un avión, cuando salen los pasajeros de manera ordenada para que no haya aglomeraciones, así como se promueve el uso de las tarjetas de crédito, de débito, para el pago en compras de los tickets, para el pago de las compras en los alimentos y bebidas. Y en gimnasios hay normas de desinfección de las máquinas después de cada uso, recomendaciones para los usuarios de permanecer una hora, y también distanciamiento social dentro de los casinos y también las máquinas. En el caso de los cines también es importante resaltar que se pide que hay una ventilación fuerte, que las máquinas estén a su máxima potencia para asegurar que el aire está más fresco. En el caso de los gimnasios y de los cines, claramente, y las ubicaciones imagino también, en el caso de los cines, van a tener que estar bien distanciados, y no sé si de repente las personas que vayan, no sé, yo imagino por ejemplo en grupo, padre, madre y dos hijos por ejemplo, podrían estar juntos y estar separados de otros, ¿cómo han previsto eso? Exactamente, es así. De hecho que los grupos máximos de personas que se permiten son de ocho, pues familias de ocho máximo, y ellos sí pueden estar juntos, pero tienen que estar a una distancia del resto. Se va a dejar como hileras libres para promover esa distancia dentro del cine. Ahora, también es importante resaltar que en todas estas el uso de mascarilla es obligatorio permanentemente, a menos que beban o coman algo en algún momento, pero se tiene que usar en todo momento, ¿no? Excepto en esos casos. Inclusive en gimnasios lo que recomendamos es que también se lleve una mascarilla adicional para que se cambien cuando se moje la primera, pero sí se tiene que hacer, así sea incómodo, sí se tiene que hacer el ejercicio con la mascarilla puesta. Claro, porque ahí el tema son los aerosoles y la transpiración también, ¿no? Ahora, en el tema del cine usted ha mencionado que se prevé que puedan los asistentes comer, por ejemplo, en el cine es típicamente la canchita, de repente una gaseosa. ¿Eso se va a permitir o se va a restringir? ¿Y cómo se toma seguridad biológica sobre eso? Por ahora se ha permitido, sí se tiene que usar la mascarilla, excepto cuando se bebe o se come, de manera permanente entrando a la sala durante su permanencia en la sala. Y en el caso del gimnasio es efectivamente, ¿no? Es muy incómodo hacer ejercicios. Yo estuve corriendo ayer con mascarilla, es de lo más incómodo, pero así estamos asegurando que se minimicen los riesgos. Hay que acordarnos que justo estos establecimientos son los últimos, casi casi los últimos en abrir, porque reúnen las treces de cerrados, concurridos y de contacto cercano. Por eso nos ha tomado más tiempo ver que por ahora, felizmente, la pandemia no está subiendo significativamente para tomar la decisión con protocolos de seguridad muy estrictos. Ahora, hay que prever los dos escenarios en el futuro. Supongamos que pensamos de manera optimista el contagio y la pandemia baja, podemos evaluar los aforos, podemos ser un poco más flexibles en todas estas actividades, en cómo vamos a flexibilizarlas y reabrirlas inclusive más. Pero también está el otro escenario negativo que obviamente nadie quiere, que es una segunda ola de contagios, y si se da esta segunda ola de contagios, lastimosamente, con mucho dolor vamos a tener que revertir muchas de estas medidas. Claro, sí, seguramente. ¿Y tienen ya algún cálculo de, por ejemplo, cuántos gimnasios, y no me refiero a las grandes cadenas, sino a los gimnasios de barrio, han cerrado, por ejemplo? Bueno, todos los gimnasios han estado cerrados durante la pandemia. Me refiero que han quebrado, que ya no van a poder abrir. Ah, que han... Sí. Sí. No, no tenemos la cifra del cierre definitivo, lastimosamente. Tenemos la cifra total de los gimnasios que están alrededor de 4.000 establecimientos. De hecho, ese es uno de los puntos clave cuando decidimos reabrir estas actividades con tantos protocolos, que es beneficiar a los trabajadores. En el caso de gimnasios, son más de 81.000 personas que dependían de esta actividad antes de la pandemia. En el caso de cine, son 65.000. Casi 150.000 personas que potencialmente se van a ver beneficiadas para tener nuevamente sus trabajos en los siguientes meses. Entonces, eso es algo muy importante. Igual con centros comerciales y restaurantes que son más grandes en la actividad comercial y también emplean a más. En el caso de restaurantes, estamos hablando de 900.000 trabajos, empleos directos que dependen de la industria de restaurantes. Y en el caso de centros comerciales y tiendas por departamento, estamos hablando de casi 300.000. Claro, pero esas cifras son, suponiendo, un aforo normal y una asistencia normal. Pero acá estamos hablando de cines, teatros, etcétera, de 40% de aforo. O sea, no se va a llegar ni siquiera cerca de las cifras anteriores de empleo, ¿no? Es correcto. Ese es el potencial. Mencioné que el potencial es el número de personas y de familias que dependían de estas actividades antes de la pandemia, gradualmente, que van a ir recuperando. Claro que nos encantaría autorizar la reapertura al 100%, pero tenemos que controlar la restricción que siempre que tenemos es la del contagio y la de la salud de las personas. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros insistimos para que no haya falsas expectativas, ¿no? O sea, se va a recuperar, vamos paso a paso, pero en esta fase inicial, de cuarta fase, no cabe esperar que todos van a retomar su trabajo, ¿no? O sea, hay que ser, digamos, bastante transparentes en eso, ¿no? No, claro. O sea, los aforos están a menos de la mitad en estas nuevas actividades y también tenemos que ver cómo responde el público, ¿no? Al final estamos hablando de que, o sea, si ya es responsabilidad del público también si asiste, nosotros estamos sentando como las bases para que sí haya, para que sí haya también una covigilancia entre autoridades que tienen que supervisar el cumplimiento de aforos y de todas estas normas y protocolos entre las empresas. De hecho, lo que hemos dicho es que cada empresa, establecimiento que abre, tiene que designar a un representante. Este representante tiene que presentar una declaración jurada periódica en la cual dice que sí se está cumpliendo con el aforo y con otras de las normas. Y también apelamos a la responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos que, no solo para que sean, para que cumplan las normas en el uso de mascarilla cuando vayan al gimnasio, al cine, sino también para que nos ayuden a vigilar, para que ellos también nos digan si se están cumpliendo las normas y todos. Es una responsabilidad compartida entre todos. Claro. Y también de las propias personas, los usuarios, ¿no? Sobre todo porque, no sé si usted ha visto las imágenes que hemos presentado ahora durante la mañana, de la cantidad de público que recibió un centro comercial en Independencia. Iban hasta por el cruce peatonal que está sobre la avenida, ¿no? Y el problema no solamente era porque mucha gente quería ir al centro comercial, porque primero que ya pueden ir con sus hijos y era complicado cómo dejarlos y cómo ir al centro comercial. Y segundo, porque estamos en el mes de las compras, pero solamente había un acceso, una puerta, y entonces se hizo un cuello de botella, ¿no? ¿Quién se tendría que haber fiscalizado eso? ¿La municipalidad de ese distrito? Hay una responsabilidad compartida ahí. Y las municipalidades son la autoridad más directa que debería estar supervisando eso. Ahora, el tema de las aglomeraciones en este mes nos preocupa muchísimo. Estamos convocando hoy para que vengan durante la semana a representantes de conglomerados comerciales y de centros comerciales para ver qué medidas proactivas podemos tomar para atender esta situación que prevemos que sea una amenaza a todas las medidas de reapertura que se han tomado. Al final, si establecimientos comerciales y el público, las ciudadanas y ciudadanos, no son responsables, vamos a tener lastimosamente que revertir esto con todos los daños que puede tener en la economía, en los empleos. Y esto es algo que vimos desde el principio de la pandemia, ¿no? Cuando los mercados, los grandes mercados, restringían por temor, restringían más bien el acceso para poder controlar y se armaban unas aglomeraciones que desaparecieron automáticamente el día que se abrieron más puertas. O sea, que si esa lección no la han aprendido los centros comerciales o las autoridades municipales o las autoridades ejecutivas, la verdad es que no sabemos cuándo lo van a hacer, ¿no? O sea, ahí hay que poner muchísimo énfasis también. Sí, y exactamente, el mercado, el tema de los mercados de abastos y cómo se convirtieron en centros de contagio. No solo en el Perú, en muchos países, en América Latina nos da muchas lecciones sobre lo que no deberíamos repetir para que no suceda una segunda ola. Tenemos que reactivar la economía definitivamente, dar más empleos, es algo necesario, pero también tenemos que cuidar la salud de las personas como restricción principal. Sí, y Ministro, también queríamos preguntarle sobre la actividad que va a cumplir hoy día en Iquitos. Entendemos que acaba de llegar y se lo agradecemos además también porque pudo instalar ahí la computadora para poder salir en vivo y está todavía en el aeropuerto. ¿Qué es lo que van a hacer ahí en esta ciudad? Estamos justamente hablando del mercado de abastos, el Ministerio de la Producción ha venido promoviendo la construcción de un gran mercado de abastos acá, el Mercado Belén, y vamos a visitar y a supervisar cómo van las obras que están aproximadamente a la mitad y también vamos a sostener reuniones con las autoridades regionales, con el gobernador regional, entre otras. Es un viaje relámpago, pero vamos a hacer algunas visitas también a otros centros que estamos apoyando desde producción acá y que tienen que ver con la agricultura y con la innovación tecnológica. Importante experiencia también para que se replique en otros lugares. Muchas gracias, Ministro, por habernos atendido desde el mismo aeropuerto al que acaba de llegar usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Federico. Buen día, buena jornada.